Viviana Cordero presentó su nueva novela literaria. Yo siento que esta es una historia que les va a llegar de verdad a muchísimas, muchísimas mujeres porque todas hemos sufrido desamores, todas hemos sufrido tristezas, todas tenemos problemas con los hijos pero lo lindo de Jacinta es que ella encuentra una manera de salir adelante, ¿no? Y es que Tres Pasos de Baile es la historia de una mujer que deberá enfrentar todos sus miedos. ¿Usted quizá también cogió esas clases de salón? ¿Aprendió un poquito de baile? Yo tengo dos pies izquierdos, no sé bailar, no sé cocinar. Pero sí tiene cautivado a todo el público con su novela. La novela yo la leí hace unos meses y me encantó, me llegó mucho. Hubo la primicia, claro. Bueno, hubo, pues ahí no sé, tengo ahí la palanca. Claro, y es que al ser el ñaño y todo, un cineasta en corto queríamos saber... ¿Algún momento usted hace la película? Sí, eso sí, perfectamente, o sea, la historia se da perfectamente para ser adaptada, o sea, y funcionaría muy bien. Pues quién sabe, y la lleva al cine y usted la actriz. Es estupendo, me encantaría porque por lo que estuve oyendo, no leyendo, pero oyendo ya esta noche me pongo a leer la obra, ¿no? Seguro que esta entretenida novela muy pronto será mostrada en la pantalla grande. Daniela Feija, en corto.